Avances substanciales en todos los rubros pudo constatar la población quintanarroense durante el quinto informe de gobierno del mandatario estatal Félix González Canto, coincidieron al destacar funcionarios quienes a la vez señalaron que se hizo mucha obra en un año de afectación económica en el país. En este tema, Pedro Reyes Pérez, subsecretario de gobierno, opinó. Bueno, en toda administración pública siempre hay pendientes, pero lo que sí es cierto es que en Quintana Roo hemos avanzado a pesar de los inconvenientes que se presentaron el año pasado y uno de los logros importantes de este gobierno es haber logrado que se concluyera la carretera Cancún-Chetumán. Agregó que esa era una aspiración de todos los quintanarroenses y es uno de los principales logros del gobierno independientemente de otros aspectos en que se ha avanzado. Es que hay cosas que nos hubieran gustado hacer, pero por cuestiones de limitaciones, pues obviamente no las hemos podido determinar. A lo mejor hacer más kilómetros de carretera al interior, ¿no? Se hicieron muchos kilómetros, pero seguramente faltan sobre todo algunos caminos de acceso a las comunidades marginadas y eso obviamente es importante. Por su parte, Miltre Tavia Vera, delegado del Instituto Quintana Roo de la Mujer, destacó que cada municipio tiene la oportunidad de visibilizar las obras que se hicieron. Abundó que en el municipio Benito Juárez las obras están a la vista. En el nuestro, por ejemplo, yo podría hablar de los puentes, que es algo muy nuevo, muy significativo. Hay obras como las del drenaje, que en muchos eventos se decía, ¿no? Son obras un poco injustas porque todo mundo la usamos y cuando ya está enterrado, pues nadie se acuerda de quién las hizo. Aunado a que habló de temas sociales, donde reconoció la labor de la presidenta del DIF estatal y el tema de la violencia en grupos vulnerables, así como de los centros de rehabilitación municipal. Creo que faltó hablar, y mucho de eso son los tiempos, de qué ha estado pasando con muchos de los temas sociales, con muchos de los temas sociales, con los temas que tienen que ver con, por ejemplo, el Instituto de la Mujer, que no se mencionó como tal, pero que nos sentimos incluidos en la parte social. En general, los funcionarios aseguraron que este año fue de mucha labor debido a la dura situación económica que se vivió a raíz de la contingencia sanitaria. El alente Germán Espirillón y la información Renan Moguel para Notivision.